Pensaron que íbamos a jugar con tres defensores o que Méndez iba a jugar como lateral o carrilero. Yo la formación del equipo no la tengo, en todo caso sí, ayer jugó Méndez como lateral derecho. Él tiene buen manejo de la pelota, tiene cierto rigor, digamos, disciplinario, pero cuando se le pide algo, que eso es importante para ser un marcador lateral y de llegar a cumplir esa función, pienso yo que yo creo que la puede hacer aceptablemente. Yo estaba esperando que Román esté bien, digamos, para poder aportar todo lo que puede aportar Román. Junto con Fernando seguro que pueden ser una buena usina, una buena fábrica de fútbol, pero no hay que olvidarnos que también tenemos a Sánchez Miño, que tenemos a Ledesma, que tenemos a Méndez, llegado el caso que juegue, también juega bien al fútbol. Tenemos que tratar de tener el placer de jugar bien al fútbol, pero también cuando no la tenemos tenemos que saber muy bien que tenemos que colaborar todos para poder volver a tenerla, sobre todo. Román va a jugar en el rol habitual que juega él. Yo creo que es un jugador que tiene sus costumbres, sus hábitos y no es la edad para cambiarlo. Entonces, que profundice en lo que se haga hacer él y ya creo que es muy importante para Boca. No nos podemos permitir, digamos, hipotecar un resultado porque tal vez no tenemos el realismo que tiene que tener un equipo con las pretensiones que tenemos nosotros. Entonces, estamos bien, pero creo que hay que confirmar en el sentido de que si somos superior al adversario lo tenemos que demostrar en el score. Hay equipos que llegan tres veces y hacen dos goles. Nosotros llegamos diez y ya hacemos uno o dos. Entonces eso llega a la conclusión de que el realismo es algo que tenemos que incorporar a nuestro juego. Dado que si en el juego somos superior al adversario, con realismo lo vamos a reflejar en el score. Nunca cargué un arma, no sé, nunca tuve un arma en mi mano, digamos, no sé. No hice servicio militar, entonces las armas no las conozco. Pero tendrían que calibrar la mira. Yo creo que tal vez el hincha es más demostrativo ahora con su exigencia. Pero fue más fuerte del fútbol. Yo le diría al hincha que se hagan problemas por otras cosas de la vida. Pero yo sé muy bien que el hincha me puede decir, sí, pero mi vida es Boca o mi vida es Vélez. Entonces creo que hay que comprenderlo a veces.